Música Ya se conocen los datos de la partida que se dedicará a nuestra provincia, incluida dentro de los presupuestos generales del Estado. Una partida que, tal y como anunciaba el diputado nacional Antonio Román, son los presupuestos de la recuperación económica, unos presupuestos responsables y austeros que pretenden cumplir con las necesidades de todos los españoles. Hay los primeros presupuestos de la recuperación económica. Son presupuestos responsables, son los presupuestos de la recuperación, son presupuestos austeros, son presupuestos comprometidos con las necesidades de los españoles. Además, asegura que no habrá subida de impuestos en 2014, algo que, al menos en nuestra capital, parece que va a cumplirse. Con la repercusión que esto tiene en el ciudadano, ya que será un gran alivio en medio de tantas subidas y pocas bajadas. En esa sede de la austeridad, vuelvo a reafirmar el compromiso de que no habrá nuevas subidas de impuestos en el año 2014. Es más, se van a producir las primeras bajadas de impuestos. Bajadas de impuestos para autónomos, para emprendedores, para nuevas empresas que se ahorrarán 900 millones en su factura con el fisco. Se va a poner en marcha el IVA de caja, es decir, que no tendrán que pagar el IVA hasta que no recauden, hasta que no hayan cobrado la factura. También defienden la importante inversión que se va a llevar a cabo en materia social, como con las becas, la cultura y deportes, así como políticas sociales. Y para los funcionarios también hay buenas noticias, ya que aunque no habrá subidas de salarios, sí cobrarán las pagas íntegras. Son responsables y realistas. Creemos que estamos no ya solo al fin de la recesión, sino llegando al fin de la crisis y al inicio de la recuperación. Hay una previsión de crecimiento del 0,7% el año que viene y por primera vez, desde el inicio de la crisis, el paro va a descender en España. Pero parece que para el equipo socialista, los 82.313.570 euros que se van a invertir en Guadalajara no son suficientes y no cubren todas las necesidades que el ciudadano tiene actualmente. La diputada Magdalena Valerio y su homólogo en el Senado, Jesús Alique, valoraban estos presupuestos. Se muestran satisfechos por un aumento en la inversión en Guadalajara, que ha pasado de los 61 millones de euros a los 83, pero no lo creen puesto que este año se ha ejecutado un 0% de la inversión prevista. Un presupuesto de inversiones que, aunque aparentemente podría decirse que es mejor que el del año 2013, en el fondo es más de lo mismo. Incumplimiento de compromisos y tomadura de pelo a la provincia de Guadalajara y a sus ciudadanos. Alique asegura que los presupuestos deberían incluir partidas para fomentar la industria, crear infraestructuras, poner en marcha el parador de Molina y avanzar en obras hidráulicas. Pero sobre todo le preocupa el tema de las carreteras, donde no cree que esté invirtiendo el Partido Popular. En materia de carreteras, en materia de infraestructuras, podemos decir que el Partido Popular no apuesta por la provincia de Guadalajara. Ya sabemos que se cae del presupuesto general del Estado la autovía de la Alcarria, pero el resto de inversiones que estaban contempladas, como la conversión en autovía de la Nacional 211 a su paso por Molina, o la variante de la A2 en la ciudad de Guadalajara, o convertir la A1 y la A2 en su conexión en autovía, todas estas infraestructuras no solo tienen cantidades a la baja, sino que son cantidades simbólicas. Algún medio de comunicación esta mañana oía, en concreto una radio, que las calificaba de anecdóticas. Efectivamente, son anecdóticas. Prácticamente no existe. Es decir, el Partido Popular ha metido en el cajón todos los proyectos de infraestructuras de carreteras que están proyectados en la provincia de Guadalajara. Algo a lo que el PP no ha tardado en responder, demostrando que sí hay inversión en infraestructuras. Guadalajara incrementa en 10,3 millones la inversión total de fomento respecto a 2013, un 22,7% más que en el año anterior. Guadalajara incrementa en carreteras 9,6 millones y 0,6 millones en ferrocarril. Estamos un 37,6% por encima de la media nacional en inversión de fomento por habitante para 2014. Por lo que tras conocer las opiniones de los dos partidos mayoritarios, salimos a la calle para ver qué es lo que piensan los afectados, los que pagan sus impuestos y en teoría reciben los beneficios. Y por lo que parece, la información acerca de los presupuestos todavía es algo escasa. ¿Conoce usted los presupuestos generales del Estado, la partida que va a tener Guadalajara este año? Algo, sí. Algo lo he oído en la televisión. Bueno, yo casi no entiendo, yo soy analfabeto, pero que está esto muy mal. No hacen nada, para nosotros no hacen nada. No, no tengo ni idea. Ni idea. Mira, ni lo sé ni me importa, porque confío en los que están administrando ahora, porque si no se hubieran llevado los anteriores, tanto como lo han llevado, ahora estaríamos mejor. También quisimos saber qué le parecían estos presupuestos en cuanto a la partida dedicada a nuestra provincia. Pues muy poco, muy poco viendo la población que hay. Solo por el número nos correspondería más. Pues en fin, me parece poco, pero vamos, no lo sé cómo está el reparto para el resto de las comunidades. Pues que es poco. Muy poco. Y en cuanto a opiniones sobre la cantidad, hay para todos los gustos, pero a la mayor parte les parece insuficiente, teniendo en cuenta la densidad de población de nuestra provincia. Yo creo que está mal repartido, yo creo que pagamos más. Yo solo que soy ya un jubilado, pago bastante más. Yo y mi mujer. Creo que está bien, está bien. Pues parece que mucho, ¿no? Pero si algo está claro en la calle, es todas las importantes partidas a las que se debería dedicar toda esta inmersión, destacando sobre todo la sanidad y la educación que siguen estando en el punto de mira. Sobre todo para la educación. La educación en 99%. Y luego algo de obras sociales, pero cuidado con qué obras sociales. Que parece que ya hay que dar a todo el mundo. Y aquí hace falta a los españoles que les den. Yo creo que hay muchos pobres españoles para que se lo den primero a los extranjeros, porque son más pidibueños. Y se conocen todos los viricuetos y van a pedir a todos los sitios. Y a ellos les dan más que a los españoles. Hacen falta en todos los sitios, pero lo que más se necesite, lo que tenían que hacer, claro. Y que sea verdad. Pues no lo sé, en educación, en sanidad, y eso es lo que más tendrían que destinarlo, la verdad. No, ya sé, la sanidad es muy importante porque ahora mismo el hospital está, que parece un desperfecto de guerra, vamos. Parece de guerra. Hombre, yo creo que la sanidad sí, pero también la educación también, yo creo que también sí. Pues mira, por ejemplo, ese carrito con esa niña ahí, con inválidos, y gente muy necesitada. Por ejemplo, en la 1 de televisión están haciendo un programa que están ayudando a todas estas personas. Y al Gobierno tenía que ver eso. Y no nada más que meterse ellos dinos al bolsillo, que es lo que hacen. Después de conocer los distintos puntos de vista en cuanto a unos presupuestos que sin duda nos afectan a todos, y más que nunca al tener una situación económica más delicada, ahora solo queda esperar a que se tomen las decisiones más acertadas. Y toda esta inversión ayude a tener unos servicios públicos de calidad y nuestras necesidades como ciudadanos cubiertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!